15B-B2665, estamos hablando de SEAT Divisa, modelo 2012, color plata esta presenta daños en parte delantera, dañando cofre, salpicadera, marco radiador bastidor del lado izquierdo y derecho, ambos bastidores con daño presenta daño en salpicadera derecha, cofre, fascia con daño, marco radiador dañado barro con daño presenta daño en bastidor, soporte de motor con daño radiadores, aparentemente con daño cuenta con su batería computadora ambos soportes de motor con daño marca buen nivel de aceite en motor salpicadera dañada cristal para brisas con daño pinos de aluminio con media vida en llantas puertas aparentemente sin daño en puertas linzo no presenta daño en lienzo puerta cajuela fascia trasera con algunos detalles en fascia puerta cajuela no presenta daños aparentemente costado lateral sin daños en lienzo ni puertas vidrios eléctricos con daño en volante y tablero por bolsas de seguridad esterio original de agencia transmisión estándar vestidoras en tela en buenas condiciones asientos traseros completos останágan esterio mot бой pound mot